Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción. Gracias todo. Esto es una señal. Resistor, resistor, resistor. Conduciendo esta noche esta emisión y de acompañarlos durante la próxima hora. Gracias por su sintonía. Si es que ustedes nos están escuchando en el 96.1 de Frecuencia Modulada. O desde luego también es posible escucharnos. Ya sea por nuestro sitio en resistenciamodulada.com o en www.radio.unam.mx. Qué bonita página web, por cierto. Pueden comentar con nosotros esta noche en redes sociales. Estamos en arroba, rmodulada en Twitter, resistenciamodulada en Facebook. Y ahora quiero hacerles una invitación también para el trigésimo primer simposio internacional de tecnologías de la informática y las comunicaciones de las TIC en la educación. Tecnología en la educación. Para hablar al respecto, tenemos al presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, el ingeniero Alfredo García Zavala, que estará en breve con nosotros. Él preside esta SOMESE, la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Yo justo decía algo que estaban ahí dos de los temas que nos interesan mucho por acá, que es definitivamente tecnología y, por otro lado, educación. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Buenas noches, muchas gracias. Platíquenos, por favor, Alfredo, de qué se trata, vaya, están en la trigésima primera edición, platíquenos de qué se trata este simposio, ¿cómo proponen la relación entre tecnologías de la información con la educación? Claro, muchísimas gracias y gracias por el espacio, antes que nada. A mí me gustaría empezar con algo bien importante. Hablas del trigésimo primer simposio de TIC en la educación. Desde luego, desde el inicio no se llamaba TIC en la educación, se llamaba antes simposio internacional de computación en la educación y esto es porque el primer ejercicio que hicimos fue en 1984. Entonces, imagínate en 1984 hablar de las computadoras en la educación, ¿no? Hoy seguimos en esta discusión de si debemos o no incorporar la tecnología, incluso hay resistencia en cuanto a la tecnología en las aulas, pero nosotros desde 1984 estamos trabajando por incorporar estas nuevas tecnologías a los procesos educativos. Me gustaría decirte, por ejemplo, que en 1984 este esfuerzo lo realizamos con la Academia Mexicana de Ciencias, que en aquella época era la Academia de la Investigación Científica, y el Programa Universitario de Cómputo, que hoy es la de TIC. En aquel primer esfuerzo, el doctor Jorge Bustamante, el doctor Marco Murray y el ingeniero Jorge Gil Mendieta, que era el titular del Programa Universitario de Cómputo de la UNO, fueron los que encabezaron este esfuerzo. Y había algo que decía el doctor Jorge Bustamante del inaugurar el simposio que, si me permites, te lo leo. Por favor. Esperamos que a lo largo del simposio podamos discutir y llegar a algunas conclusiones sobre el punto que considero más importante en la educación. ¿Cómo usar las computadoras para mejorar la creatividad, la capacidad de razonar, el pensamiento crítico y la posibilidad de plantear y resolver problemas correctamente? Y algo igualmente importante, ¿cómo emplearlas para mejorar la autoestima de los niños y jóvenes? Fíjate que es importante hablar de este tema en 1984. Se decía que recientemente estamos discutiendo todavía sobre la incorporación de la tecnología en las aulas y en esa época hablábamos ni siquiera de la parte técnica, ¿no? O sea, sino de las habilidades y el potencial que ofrecía incorporar este tipo de dispositivos en las aulas. Un par de años después fue que se constituyó la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación que desde 1986 ha realizado este esfuerzo del simposio internacional en diferentes lugares, en diferentes partes de la República y este año hacemos este 31 simposio en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y anoten ahí bien las fechas, es el 27, 28, 29 y 30 de mayo. Vamos a hacer este ejercicio, lo del simposio, con talleres, ponencias, conferencias magistrales, paneles en donde vamos a discutir temas como la educación en línea, perspectivas de la educación superior, en donde vamos a invitar a rectores de distintas universidades, estamos invitando al rector de la UAM, el doctor Eduardo Peñalosa, vamos a invitar también al doctor Tenorch de la UPN, estamos invitando al maestro David Mejía de la UNIR y desde luego de la universidad estamos invitando al doctor Francisco Cervantes. El maestro David Mejía me parece es el vicepresidente de la Academia Mexicana de Informática. De informática, exacto. Sí, justo. Estoy hoy y actualmente es el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, que ha hecho un trabajo impresionante en los últimos años. Así es. Vamos a tener entre los conferencistas también al doctor Ángel Díder, que son del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Sí, puro peso pesado, estarán por allá, Alejandro. Alfredo, sí. Perdón. Perdón, ingeniero, perdón, Alfredo. ¿Cuáles son las mecánicas para acceder, para ir al encuentro, al simposio? Pues mira, toda la información la pueden encontrar en nuestra página. La página es SOMESE, S-O-M-E-C-E. Sí. .org.mx. Les adelanto que la fecha límite para entregar las ponencias es el 13 de abril. Para nosotros es importante que sean entregadas el 13 de abril, porque estaremos haciendo un libro a partir de estas ponencias. El comité académico está encabezado por el doctor Enrique Ruiz Velasco del ISUE, la doctora Josefina Bárcenas López del CECADET, y el doctor José Antonio Domínguez Hernández. Vamos a trabajar en una publicación digital, y después del simposio vamos a trabajar en un proyecto colaborativo que también tendrá que publicarse de la misma forma, de tal manera que todos los asistentes y todas las personas que presenten ponencias tendrán la posibilidad de hacer una doble publicación de sus trabajos. ¿A quién se dirige? ¿A quién puede postularse para presentar ponencias? Pues mira, desde estudiantes, educadores, pedagos, autoridades educativas, responsables de proyectos educativos, científicos, investigadores, incluso público en general que tenga algún proyecto que esté vinculado al uso de las tecnologías en la educación, puedan presentar sus ponencias, o pueden asistir, ¿no? El público en general puede asistir al simposio, todo el tema de las cuotas y demás está en la página. Hay tres periodos distintos para la inscripción. El primer periodo para la inscripción anticipada, que tiene un descuento, concluye este mes, entonces pues valdría la pena que le echaran un ojo una vez. Así que justo a tiempo estamos comunicando aquí la convocatoria. Sí, 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 estamos a tiempo. Fantástico. Alfredo, Ingeniero García, estaremos muy pendientes del simposium y nos acercaremos para irlos a visitar mientras esto esté sucediendo. Sí, me gustaría estar excelente que se dieran una vuelta también y que pudieran darle seguimiento a los trabajos, además los trabajos posteriores al simposium. Sí. Te agradezco muchísimo el espacio. Nosotros te agradecemos a ti, Alfredo, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues ahí está, tuvimos la llamada con el ingeniero Alfredo García Zavala, el expresidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Y ahora, antes de dar pie a esta emisión y a esto de tema de la tecnología y la felicidad, vamos a escuchar The Tortles de 1967, So Happy Together. Estás escuchando Resistor. 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 Imagine me and you, I do.